Gracias a los vuelos de reconocimiento que constantemente estamos realizando, se han detectado que circulan algunos vehículos tipo Razer o cuatrimotos en diferentes rutas. Era una de las actividades que están más arraigadas en la ciudadanía por motivo de las vacaciones de Semana Santa. Reiteramos, no estamos de vacaciones. De hecho, hay rutas de Razer que van de Culiacán hacia Cozalá o así de diferentes puntos. Se van a estar haciendo operativos. Estamos hablando con los presidentes municipales para que se retiren los vehículos y que se les imponga una fuerte multa a las personas que intenten realizar este tipo de actividades. Que se les retiren los vehículos hasta pasar la contingencia y obviamente que se les imponga una fuerte multa para evitar que se presenten situaciones donde se realicen este tipo de rutas. Que no obstante, la contingencia que tenemos se expone en la integridad de las familias o de las personas al tener este tipo de reuniones. Si bien lo han visto a través de los medios de comunicación, el propio secretario de Salud del Estado e inclusive autoridades federales han dicho que posiblemente tengamos más contagios de los que están contabilizados. Entonces es una situación que nos preocupa y nos ocupa. Por esa razón tenemos que extremar más las medidas de seguridad de la misma ciudadanía. Y por eso hacemos un llamado a la población en general para evitar este tipo de rutas o de caminamientos con Razers.